Yo soy superior y te lo voy a demostrar. Ese día me sentenciaste. Me juraste que ibas a salir de la cárcel a matarme. Pues aquí estoy, Fayer. ¡Cumple tu palabra! ¡Demuéstrame que eres el líder de la colonia! ¡Demuéstramelo! ¡A ver! ¡Ya, ya, ya! Cálmate, no puedo hacerte nada. No te puedo lastimar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo que siento por ti no me lo permite. Por eso. ¿Qué estás hablando? ¿Qué quiere decir con eso que sientes? Mil gracias por visitarnos en YouTube. Si te suscribes aquí, no te perderás un solo episodio de Bajo el mismo cielo. También puedes visitarnos en Telemundo.com, donde encontrarás todos los episodios de la serie.